La libertad por el periodo de gobierno regional 2015-2018, los siguientes ciudadanos, Presidente regional, Ciudadanos César Acuña Peralta, Vicepresidente regional, Luis Alberto Valdés Farías. Con estas palabras, el jurado electoral especial proclamó a César Acuña Peralta como presidente regional de la libertad y a Luis Valdés como vicepresidente. Además, se proclamó a los 12 consejeros regionales. Acuña aseguró tras el acto que trabajará en conjunto con todas las esferas de gobierno. Quede sentenciado ya esta proclamación. Vemos en estos momentos a ver al señor Walter Cotrina con el señor César Acuña. La entrega de la copia del acto. Que queremos trabajar en equipo. Ya se acabó las elecciones, ya nuestro pensamiento es la libertad. Y por lo tanto, como presidente, anunciarles que vamos a trabajar solamente pensando en la libertad. No hay otro objetivo. Tenemos una gran responsabilidad. Hay mucho que hacer. Y ese mucho que hacer se va a lograr siempre y cuando trabajemos en equipo. Asimismo aseguró que pedirá a Contraloría de la República que dote de personal al órgano interno del gobierno regional para que fiscalice su gestión que inicia en 2015. Les voy a pedir que contrate la mayor cantidad de trabajadores para la OCI regional. La OCI regional para que ellos nos hagan el seguimiento cómo vamos a invertir los 1.300 o los 1.500 o los 1.000 millones. Yo no quiero que alguien diga no hay control. Yo quiero control. Además, se enfatizó en sus ejes de trabajo e informó que mejoras en la infraestructura educativa de los centros de salud y las carreteras son prioridad. Cabe mencionar que existe un plazo de tres días para que cualquier ciudadano presente alguna observación a la proclamación hecha por el jurado. De no ser así, el 2 de diciembre César Acuña estará recibiendo sus credenciales.